La sala estaba siempre llena de una multitud abigarrada. Relucían las flores que llegaban en el pelo las novedas, las pinceladas granadas de los marselleces, la plantadura de las pinceladas. Ocuparon sus balcos de tapadillos, grandes figuras de la política y de la sarta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.